Era una vida sencilla la de Leuterio Galván Era una vida sencilla la de Leuterio Galván Hombre ni joven y viejo, tan pobre como el que más Hombre ni joven y viejo, tan pobre como el que más Con dos hijos en las casas y otro perdido por ahí Tenía un rancho chiquitito cerca del cañaveral Tenía un rancho chiquitito cerca del cañaveral Bebía de un vino dudoso que lo ayudaba a brucear Lo demás era silencio y era cuando hablaba mal Las cosas no se emparejan cuando es duro el trajinar Era una estrella perdida la esperanza de Galván Soñaba con un caballo, nunca lo pudo comprar Varios fueron al velorio cuando se murió Galván Hombre de pata en el surco, allá en el cañaveral Con dos hijos en las casas y otro perdido por ahí Las cosas no se emparejan cuando es duro el trajinar Las cosas no se emparejan cuando es duro el trajinar Era una estrella perdida la esperanza de Galván Era una estrella perdida la esperanza de Galván Soñaba con un caballo, nunca lo pudo comprar Varios fueron al velorio cuando se murió Galván Hombre de pata en el surco, allá en el cañaveral Con dos hijos en las casas y otro perdido por ahí Sonido de pata en el surco, allá en el cañaveral Sonido de pata en el cañaveral Sonido de pata en el cañaveral Sonido de pata en el cañaveral